Buenas noches, tardes o días amantes del terror psicológico, yo soy Alan Mensaski y hoy les traigo un nuevo Talk 5 de historias del Día de Muertos. Lo subo yo un poco tarde porque el 30 y el 31 de octubre estuve muy ocupada al igual que el 1 y el 2 de noviembre. Ya saben como fue festivo, Halloween, pedir dulces y el Día de Muertos me la pasé con mis sobrinos, haciendo el altar y pues el trabajo. Cosas rutinales como siempre, más aparte se me descompuso la computadora, la silla murió. La mandé a reparar a ver si se recupera al mínimo, lo que quiero son los archivos, las fotos y todo. Por eso creo que mi intro va a tener este video. Bueno, sin nada más que agregar y ya para no aburrirlos, vamos a contarles esas 5 historias de terror. Espero que les guste mucho. Existía una familia en el pueblo de Cuanajo, que tenía una hija pequeña y un cierto día la niña falleció. Y como es lógico, los padres estaban muy tristes y dolidos. Pasó el tiempo y el Día de Muertos se acercaba, entonces la madre de la niña le dijo a su esposo que deberían de prepararse porque tendrían que hacer tamales para darle a los que llevarían los caballitos a su casa el Día de Muertos. Entonces, días antes del Día de Muertos, el hombre salió de su casa y se fue al cerro a buscar madera. Y pensaba quedarse varios días hasta que pasara el Día de Muertos, pues no quería ver a nadie en su casa la noche de la celebración. Llegó entonces el Día de Muertos y el señor se encontraba cerca del panteón. Comenzó a cortar leña, cuando de pronto una rama le cayó encima, atrapándolo y sin poder moverse de la espalda para abajo. Después de varios intentos, decidió esperar a que alguien pasara para pedir ayuda. La noche comenzó a caer, cuando de pronto comenzó a escuchar que alguien se acercaba. Se oía como un grupo de gente, cuando van a una fiesta platicando en voz baja. El hombre comenzó a gritar por ayuda, pero nadie respondió. Él siguió gritando, pero nadie lo escuchaba. Entre la gente, distinguió para su sorpresa a su compadre Manuel, quien ya había fallecido unos años antes. Pasó toda la noche y a la siguiente, el hombre volvió a escuchar que la gente regresaba del pueblo al panteón. Y escuchó cascos de caballos en el camino y como la gente regresaba feliz y contenta. Comenzó a verle a la gente que regresaba con caballitos de madera, llenos de fruta y flores. Algunos llevaban 5 o 6 caballos, otros 1 o 2. Más atrás iban muchos recogiendo lo que los demás se les caía en el camino, pero lo hacían llorando lastimadamente. Se dice que cada 2 de noviembre, las almas de las personas regresan a este pueblo para ver a sus familias y para llevarse las ofrendas que las familias les ofrecen a sus familiares y amigos que aún no recuerdan. Y los últimos, los que van recogiendo lo que se les cae de los demás, son aquellos a los que la familia ha olvidado y no se les pone un altar cada día de muertos. En cierta ocasión, un hombre no respetó el Día de los Difuntos. Se trataba de un hombre que no quería perder un solo día de trabajo en su parcela. Así que cuando llegó la fecha a celebrar el Día de los Difuntos, se dijo No voy a perder mi tiempo en este día, debo ir a trabajar a mi parcela. Cada día debo buscar algo para comer y no voy a gastar mi dinero para esta fiesta, que además me quita mucho tiempo. Así que se fue a trabajar al campo, pero cuando estaba más ocupado, escuchó una voz que salió del monte y le decía ¡Hijo, hijo, quiero comer tamales! El hombre se quedó muy sorprendido y pensó que era su imaginación la que lo hacía oír cosas. Pero poco después, escuchó claramente otras voces, como de personas que comenzaban entre sí y lo llamaban por su nombre. Reflexionó sobre lo que estaba sucediendo y comprendió que eran las voces de sus padres y sus familiares difuntos que clamaban por las ofrendas que les habían negado. Inmediatamente dejó su trabajo y regresó corriendo a su casa. Ahí le dijo a su mujer que matara un guajolote e hiciera unos tamales para ofrendarlos a sus difuntos en el altar. Mientras la mujer trabajaba sin cesar en la cocina preparando las ofrendas, el hombre se acostó a descansar por un rato. Cuando todo quedó listo, fue la mujer a despertar a su esposo. No logró despertarlo, pues el hombre estaba muerto. Aunque había cumplido con lo que le pedían sus difuntos, estos de todos modos se lo llevaron. Es por eso que en la huasteca se cree que es una obligación preparar ofrendas para los difuntos. De esta forma, se les complace y se comparte junto con ellos la alegría que se vive en la familia. Por eso nunca se debe dejar de ofrendar a los muertos el 2 de noviembre. Se prenden cohetes y bombas para que ese ruido espante al demonio. También se encienden velas para que iluminen el camino al difunto. Si a este le gustaba mucho el aguardiente, se le debe comprar y poner en el altar para que lo tome. La noche del 1 de noviembre de 1970, en el antiguo barrio de La Salud, cerca de la medianoche, un hombre llamado Rubén Barón, quien vivía a poca distancia del panteón de ese lugar, escuchó que le tocaban la puerta. Don Rubén, me da mi mordito. Miguelito, ¿qué andas haciendo estas horas por la calle? Aquel hombre le dio dulces al niño y este le pidió más para llevarle a un niño que estaba encerrado en una casa de esa misma calle a tres casas de ahí. Mentiroso, en esa casa no vive nadie. Se lo juro Don Rubén a todos los niños que pasan por ahí. Desde la ventana dice que quiere salir y para que no esté triste, le voy a llevar dulces. Rubén recordó que hace años en esa casa vieja de adobe había sido descubierta el cadáver de un niño de seis años, que había sido encerrado sólidamente en un cuarto y abandonado misteriosamente por sus padres, quienes dejaron la casa sin que nadie se diera cuenta. Don Rubén salió a la oscura calle. Lentamente se acercó a la ventana de aquella casa abandonada. Entre las sombras descubrió un pálido niño. ¡Déjame salir! ¡Déjame salir! ¿Qué haces ahí? ¡Ábreme, ábreme! ¡Ábreme! ¿Quién eres? Los ojos de aquel niño se pusieron en blanco y comenzaron a brillar intensamente y al ver la sangre como si estuviera llorando. Las ventanas se cerraron violentamente mientras aquel ser seguía gritando. ¡Ábreme, ábreme! ¡Ábreme! Publicado por Gabriela Velasco a las 12.25 El domingo 4 de septiembre del 2011 Esta historia me sucedió hace cuatro años, justo el 2 de noviembre. Lo recuerdo muy bien, gracias a todo lo que sucedió después. Estaba en mi cuarto, en el cual se encuentra en el segundo piso de mi casa, justo en medio de la que era la habitación de mi hermano. Ahora vive en otro estado, y la que hasta hace unos años era la habitación de mis papás. Desde hace unas horas, estaba como siempre, pegada a la internet, ya que al no tener TV por cable y no ser precisamente una fanática de Televisa, la tele era aburridísima. Como a las 9 de la noche, ya aburrida de ver videos de cualquier babosada en YouTube, me conecté al MSN y me encontré ahí al hermano de un amigo, el cual me pidió que le ayudara a instalar un antivirus. Estaba explicándole paso a pasito, ya que no tenía ni idea de cómo se instalaba. Primero, el sucedichoso antivirus, y luego su clave, y sin darme cuenta fue pasando el tiempo. Para eso de las 11 y media de la noche, tenía una revolución en mi estómago. Mis lombrices estaban casi devorándose entre ellas, y haciendo memoria, me di cuenta de que había olvidado me de comer. Mis papás tenían un pequeño restaurancito, así que agarré mis llaves y para allá me fui. Aún siendo atea, a los muertos, espíritus o como gusten llamarlos ustedes, les tengo una mezcla de temor y respeto, debido a que todo lo que he vivido desde que era niña. Así que de haber sabido qué fecha era, quizás no habría salido de mi casa. Pero en mi familia no celebramos Día de Muertos, mis papás son cristianos y yo pues soy atea, así que es un día normal para nosotros. Encontraré muchas casas mexicanas, en las cuales se preparan altares con ofrendas de comida y regalos para los muertos grandes el día 1 de noviembre, y comida y dulces para los chiquitos el día 12. En mi casa nunca se hace nada de eso, y esas fechas pasan como si no existieran. En fin, continuó mi relato. Me dirigió al restaurancito donde estaba mi papá, y él estaba viendo en la tele nuestra mesa de siempre. Se sorprendió al verme a el zorro despierta, y le dije que tenía mucha hambre, y me dio dos tamales que le habían regalado. Y él me sugerió hacerme unos guajolotes. Para los que no saben qué son los guajolotes, así se le llaman en el DF a las tortas con tamales adentro. Así que fui a la cocina a hacerme unas guajolotas. Cené, más bien devoré esas tortas, con una Coca-Cola y me quedé un ratito platicando con mi viejo hasta que ya vi que ya eran las dos y media. Así que le dije que ya me iba. Me ofreció llevarme en la camioneta, pero estaba la casa cerquita y le dije que mejor caminara. Ni sé para qué lo hice. Estando ya como una cuadra y media de mi casa, vi a un muchacho parado afuera de la casa de Doña Elena, la vecina de enfrente. En realidad su casa no está justo enfrente a la mía, sino una casa a la derecha. En casa de Doña Elena nunca acostumbro a prender sus luces de noche, así que el muchacho me miraba y me miraba con las manos en la cintura. Entre las sombras creadas por las lámparas de la calle, pensé que era alguno de los familiares de ella. Y en ese momento no le di mucha importancia. Pero seguía mirándome fijamente y ya era hasta incómodo. Recuerdo que hasta me reí pensando. ¿Qué? ¿Te gusta o qué? Seguí caminando con extrema lentitud, ya que había comido mucho y no tenía muchas ganas de caminar. Y al llegar a la esquina de mi cuadra, mi casa quedó justo en el medio, comencé a sacar mis llaves. Todo era normal, pero ese muchacho me miraba y me miraba y yo trataba de fingir que no me interesaba. Mientras de rojo lo observaba y sentía su mirada encima. Al acercarme al portón de mi casa, no sé por qué volteé a ver hacia la casa de doña Elena y ese muchacho parado como a un metro de la puerta de metal que estaba cerrada. Los cristales eran lo único blanco entre las sombras. Todo pasó en segundos. Yo apuntaba mi llave a hacerse rojo mientras lo miraba, tratando de distinguir su cara y preguntándome, ¿Qué tanto me ve este tipo? Pero estaba muy oscuro donde él estaba. Incluso, se había volteado en su lugar para mirarme descaradamente. De pronto, volteé un segundo para abrir el portón de mi casa de una vez y poder entrar. Y al voltear de nuevo hacia donde él estaba, vi cómo se daba la vuelta hacia la puerta. Luego di un paso hacia ella despacio y atravesó la puerta de un salto. No lo podía creer. La puerta estaba cerrada, yo la había visto, y él claramente la atravesó. Casi cagándome del miedo, empecé a dar espadazos desesperadamente a la cerradura con mi llave sin atinarle. Quería llorar, morirme, desesperar. En lo que parecía una eternidad, logré abrir el portón de la herrería y entrar. Por más que me decía a mí misma que no debía volver a mirar, no pude evitar verse allá. Afortunadamente, no vi nada más. Ya un poco más tranquila en mi cuarto, acostada en la maca, y aún así sin creerlo, empecé a preguntarme, ¿Por qué? ¿Por qué? Fue cuando vino en mi mente que era 12 de noviembre, día de muertos. De haberlo sabido, no habría salido de mi casa ese día. Juan se encontraba caminando por ahí, pateando todo a su paso, desquitando su enojo por un mal día. Con cualquier cosa que se le cruzaba en el camino, cuando de paso, cerca de un panteón, le dio una patada a lo que creyó que era una cosa sin importancia. Pero al ver con detalle, resultó ser un cráneo. El hombre, muy preocupado por su falta de respeto, levanta el cráneo, lo limpia con detalle y le habla para pedir disculpas, estableciendo un interesante monólogo dirigido a la calavera. Mira dónde andas, tan lejos del panteón y rondando sin tu cuerpo. Pero no te preocupes, ahorita te llevo para allá. Estando en el panteón, ya casi a la vuelta de la esquina, no le costó trabajo llegar ahí, entrar y depositar el cráneo por una grieta que encontró en una tumba. Siguiendo la plática con la calavera, le decía. Por lo que veo, tus familiares te han abandonado. Por eso, andas rondando de un lado a otro. Pero te espero el día de muertos, para comentarte de la ofrenda que te ponemos en casa año con año. No te olvides, ahí te espero. Pasando el tiempo, y llegado el 2 de noviembre, a la casa de Juan llega una visitante y toca la puerta. La esposa del hombre abre. Señora, su esposo don Juan me invitó a comer. Claro, pase usted. Sabe que ese día las puertas están abiertas para todo el que nos haga el favor de visitarnos. Responde la mujer desde dentro de la casa. La esposa de Juan muy amablemente le invita a pasar. La visitante desconocida es servida con todo lo que se le ha preparado para la ocasión. Ella come con mucho apetito, y al terminar, se despide diciéndole. Díale a su esposo don Juan que muchas gracias por la invitación. Todo estuvo riquísimo. La esposa de Juan cierra la puerta, y al dar la vuelta, se da cuenta que el plato de comida está aún servido intacto. Sale corriendo, y puede ver que a corta distancia, la señora que había llegado a visitarlos, se desvanece. Cuando le comenta a Juan lo sucedido, éste, le comenta la falta que le había cometido al patear aquel cráneo, y que le daba gusto que la señora hubiera aceptado sus disculpas y se presentara a comer ese día. Y hayas aguantado mi voz chillona de ardilla de gelatina. Bueno, antes de irme voy a mandar unos saludos a todos los que estuvieron activos en el canal de Facebook. Muchas gracias a... Gracias por todos esos comentarios, me gustas y compartid el contenido del canal. Disculpen si no puedo saludar a todos, pero lo que fue el mes de octubre y noviembre, bueno, todo lo que vamos de noviembre, estuvieron demasiado activos, y muchas gracias por eso, en serio. No olvides pasar por nuestra página de Facebook, donde tenemos contenido jugoso de terror. Ahí estamos más activos los demás administradores y yo, y espero que te guste mucho el contenido de nuestro canal. Todos los links están abajo en la descripción, al igual los links de otras páginas que tenemos, como un blog de terror. También no olvides pasar por la página de mi amigo Alex, que se llama Wise Knock Project. Es algo lógico, porque yo tengo mucha más gente en Facebook que me sigue, pero en YouTube no tengo, y él no tiene casi mucha gente en Facebook, pero en YouTube tiene. Pero de todos modos, pasen por su canal, es muy bueno, narra muy buenas historias. Excelente, también dejen los links abajo en la descripción, porque si quieres pasar a verlos. Yo soy Alan Misaksky y te deseo un excelente noviembre.